Uno de los grandes problemas que tenemos los jóvenes andaluces y los jóvenes gaditanos, un problema como es no poder emanciparnos. Y desde aquí le pedimos que, por favor, hace un año a la Junta de Andalucía presentamos una batería de propuestas. Entre ellas iban propuestas destinadas a la vivienda, destinadas a la emancipación, como eran, por ejemplo, poner especial atención a las políticas de vivienda destinadas a los jóvenes, negociar con entidades financieras para que los jóvenes puedan acceder a préstamos y la deducción autonómica por alquiler de vivienda habitual para los jóvenes. Un año más tarde no tenemos todavía respuesta, todavía no se ha llevado a cabo ninguna de las propuestas que se propusieron ese día y que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía. Esperamos que se pongan porque lo que no podemos continuar los jóvenes es permitiendo que Susana Díaz siga dándonos la espalda y siga cerrándonos puertas.